Entre sueños y maletas La esperanza creció cada día más Que detrás del horizonte encontraré aquel lugar Y así llegó a la gran ciudad Donde creció sus ganas de volar De echar a andar, de encontrar ahí Lo que salió a buscar Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin Llegó a luchar, ser feliz Y en el intento encontró el amor Que engrandeció su corazón Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin Llegó a luchar, ser feliz Y se enamoró de aquel amor Y su vida ahí cambió Y así llegó a la gran ciudad Donde creció sus ganas de volar, de echar a andar, de encontrar ahí, lo que salió a buscar Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin, llegó a luchar, a ser feliz En el intento encontró el amor, engrandeció su corazón Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin, llegó a luchar, a ser feliz Y se enamoró de aquel amor, de su vida y cambió Gracias por ver el video